inspirar es causar un sentimiento una sensación o una idea es provocar o incitar no desde la acción sino desde el alma que nunca falla porque si nace ahí es algo puro la inspiración no diferencia origen ni género somos todos parte de un mismo engranaje si pudiéramos vernos unos a los otros como parte de lo mismo podríamos entender de dónde venimos y aprender de las diferencias este año elegimos a estos hombres como fuente de inspiración porque crearon idearon desarrollaron y proyectaron desde el alma que es el origen genuino de toda inspiración creo que una de las cosas más importantes de las mujeres no sé tener un hijo quizás voy con todo tener un hijo si fuese mujer me gustaría hacer la cautiva que está en una pintura del museo nacional de bellas artes que es una pintura de ángel de la valle que es una indiada que rapta a una cautiva de la zona de las estancias de buenos aires y se la lleva a la toldería la cautiva blanca en el caballo llevada por el cacique el cacique la lleva con respeto una de las cosas que más me sorprende de la mujer ese pasaje de la debilidad a la fortaleza de una manera espectacular ahí parecen tan frágiles y de repente son tan poderosas ese clic ese clic por ahí sí me gustaría conocer el martín fierro que es un libro sabio con respecto a las mujeres en el verso 3012 al 3024 dice para servir a un desgraciado siempre la mujer está cuando en su camino va no hay peligro que la asuste ni hay una a quien no le guste una obra de caridad no se hallará una mujer a quien esto no le cuadre yo alabo al eterno padre no porque las hizo bellas sino porque a todas ellas le dio corazón de madre creo que ahí hace hace foco en lo que a mí me interesa no hay un libro de ovidio del poeta latino vídeo que llama las metamorfosis que repone una vieja historia de la mitología que es la historia de tiresias tiresias es un pastor cuya característica saliente o principal es la de anunciar el futuro y hay una escena en las metamorfosis o vídeo en que hay una discusión doméstica entre Zeus el jefe de voz del olimpo y era su mujer la la discusión entre Zeus y era si no recuerdo mal es acerca de quién goza más en el acto sexual si el hombre o la mujer para dirimir el desacuerdo consensúan en llamar a tiresias al adivino pero por qué porque tiresias fue condenado a ser mujer creo que durante siete años si no recuerdo mal y entonces como él tiresias había sido mujer era el único que podía resolver quién disfrutaba más este en el acto sexual siempre era mujer tiresias dice que si habría que calibrar el placer en términos de hombre y de mujer le corresponderían creo que dice 8 a la mujer y 2 al hombre de hecho estoy pensando que sigue tiresias queda ciego justamente por haber revelado lo más reservado que puede haber el secreto mejor guardado por los dioses que es el goce femenino el disfrute de la mujer así que sin dudas si fuese mujer me dedicaría a disfrutar lo que no me atrevo a disfrutar como hombre lo más incómodo de la mujer moderna es ser madre y padre al mismo tiempo padre del marido porque en general los maridos somos como hijos también entonces la mujer tiene que ser madre de los hijos del marido ganarse la vida ser inteligente trabajar ser elegante es un trabajo agotador ser mujer no me lo puse nunca pero y en la sociedad donde vivimos por lo menos en los barrios del conurbano donde está atrasado mucho el machismo es generar y empezar a incorporarte en espacios donde en algún momento la mujer a veces no estuvo bueno como he dicho es como que creo que estamos en otro momento antes fuera incomodidad ahora creo la están pasando pero hay una lucha permanente de la mujer está muy pendiente está muy bien y vamos ascendiendo creo que vamos evolucionando para seguir creciendo creo que lo más complicado de ponerse al lugar de una mujer es esa demanda infinita de ternura y de erotismo lo veo como como una administración dosificada difícil en el sentido que una mujer es demandada y es exigida como dadora maternal de ternura y al mismo tiempo como una fuente inagotable de erotismo y sensualidad yo no sé si dejaría algún privilegio de lado si desde mi lugar como como ciudadano y como dirigente de una organización social aportó a que hay una equidad de género voy a responder dentro de un rato todos absolutamente todos no existe privilegio en el sentido todos pero me parece que hay en realidad en el feminismo hay dos tendencias históricas que tienen que ver con la filosofía hablando de equidad y de género una corriente que es la corriente llamada igualitarista cuya máxima representante o más conocida fue simón de boboar simón de boboar lo que decía es que las mujeres debían alcanzar iguales derechos que los hombres que las mujeres eran diferentes pero ante la ley en los derechos debían ser iguales y nosotros creamos una metodología que se llama fútbol callejero donde juegan las hombres y las mujeres juntos y están en igual de condiciones ni uno más ni otro menos en igual de condiciones y después hay teorías postmodernas como de una filósofa feminista que se llama judith butler y ella plantea que no que hubo otras de ese estilo otras filósofas que plantean que no que no se trata de la igualdad sino reivindicar la diferencia que la mujer lo que debe hacer es no ser igual al hombre o reivindicar igualdad sino preservarse en su diferencia más bien tratar de no ser igual que el hombre ni alcanzar sus derechos entre otros principios básicos del hombre bien básico está la mina que te dice que no es porque quiere eso es algo que nosotros nos metimos en la cabeza no sé por qué es como que nos damos fuerza entre todos y porque alguna vez una mujer te dijo que no y al final era así entonces creemos que siempre que nos dice que no lo tuve por primera vez en la adolescencia que me hizo una persona absolutamente vengativa y resentida toda mi obra artística la potencia de mi obra está asentada en el dolor de la negación de una mujer que no quiso mi amor entonces todavía me acuerdo del momento de haber tenido 15 16 años no no lo puedo olvidar y cada vez que busco bronca y venganza se me vienen los ojos de esa mujer que se repitió infinitas veces en mi vida la mayoría de las mujeres me dijeron que no siempre considero que nunca tuve éxito con las mujeres por eso soy un buen artista porque toda obra de arte se sostiene en la sublimación uno trata de ser artista es una cosa horrible en la vida porque uno carga con un montón de presiones es mejor ser amado y anónimo que andar tratando de hacer películas fotitos esculturas para llamar la atención hay una frase muy machista que quizás está en el corazón que es cuando una mujer dice no es sí es una frase muy machista terrible y que justifica las peores cosas tiene que tiene como una escalada desde ah bueno me dijo no pero es sí porque cuando una mujer dice no es sí hasta en esa escalada puede ir a un lado muy peligroso que incluso puede ir hasta un acto de violencia bueno pasé el no de mi mujer cuando yo la conocí ella tenía novio y al principio era un no y si yo le daba bola ese no tal vez hoy no tenía estos dos hijos por ejemplo me he manejado siempre en ambientes muy femeninos me hice una vez la carta astral y tengo mucha influencia de la luna entonces me advirtieron que las mujeres iban a impactar mucho sobre mi vida y en esa interacción en mi vida creo que he dicho muchas veces que no a veces justificado a veces injustificado pero en la relación intensa que he tenido con las mujeres siempre eso estuvo presente el no, el sí, era parte de lo cotidiano la última, la última, ayer a la noche sí, con ayer a la noche de lo que significa todo toda una experiencia de de los roles o de las situaciones que emergen hoy con respecto a las adicciones y a a las circunstancias de todas las perspectivas que está atravesando la mayoría de los jóvenes la mayoría de los pibes ayer a la noche con mi compañera sobre el crecimiento de nuestro bebé creo que es una de las conversaciones más importantes de tu bebé tengo además cinco hijas mujeres dos hermanas cuatro cuñadas ocho sobrinas tres sobrinas nietas dos secretarias dos empleadas y tres perras en mi casa por eso cuando me invitan a este tipo de reuniones vengo porque es la manera que yo tengo de conservar el idioma no sé, mi mujer digamos hoy a la mañana cuando cada uno nos contamos que hacemos durante el día cuando leemos el diario y discutimos de los temas cuando, qué sé yo hablamos de nuestros hijos pero todos los días tengo conversaciones importantes con mujeres